Solo el amor engendra la maravilla. Mi nombre es Javier Lebeque, soy médico diplomado en terapia intensiva. Llevo tres años ya haciendo la labor aquí en la misión. Bueno, vivencias hemos tenido muchas, pero una de las que más me ha tocado y recuerdo de una paciente con una insuficiencia venosa periférica crónica. La tuvimos hospitalizada por un periodo de entre 15 y 21 días, la cual presentó una complicación, una úlcera periférica. Y nada, después del cabo del tiempo, con el tratamiento, la evolución de esta enfermedad fue favorable. Y es un caso que no ha marcado porque esta señora, esta paciente, al día de hoy se mantiene muy agradecida con nuestro servicio y se mantiene en contacto con nosotros y siempre preocupada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!